Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, dio posesión a Benjamín Grajeda Regalado, ex elemento de las Fuerzas Armadas, como nuevo titular de la División de Gendarmería. La carrera educativa de Grajeda Regalado destaca por ser egresado de la aerólica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina Armada de México, donde logró el grado de Capitán de Fragata. El ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Stephanie Dion, iniciará mañana una visita de tres días a México, Guatemala y Honduras, acompañado por el director de la organización no gubernamental Abogados y Fronteras Canadá, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Señaló que en México Dion asistirá a la primera reunión del diálogo estratégico de alto nivel Canadá-México, que es parte de la renovada asociación política y económica de ambas naciones. La doctora Patricia Juárez recibió el reconocimiento Risen Star 2016 de la Sociedad Americana para la Investigación en Huesos y Minerales por su investigación sobre el desarrollo de nanomoléculas para tratar el cáncer de mama triple negativo. La especialista adscrita al Departamento de Innovación Biomédica del Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, estudia los mecanismos moleculares del denominado cáncer metastásico. Gracias por su atención, nos vemos en Vertigo de la Tarde.